Mis queridos OUYITIS Ángel Aguilar presumió una foto en traje de baño para callar sus rumores sobre estar embarazada ¿Embarazada o no? ¿Qué dice el público? Ángel Aguilar presumió una foto en traje de baño para callar sus rumores sobre estar embarazada La foto fue tomada por su hermana Neliz durante las vacaciones familiares que tuvieron para celebrar el cumpleaños 56 de Pepe Aguilar La boda entre Ángel y Cristian fue hace menos de un mes y desde entonces no han parado los rumores sobre un posible embarazo Con esta imagen en traje de baño, Ángela parece poner punto final a los rumores ¿Le crees a Ángela o será que Don Pepe pronto será abuelo? ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie sabe lo que puede pasar No, 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 no No, 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 no Nunca te había tratado así de bien, Golo Y su cosa es para que el lobo le estrave Uy, bien, Golo Ángel Aguilar presumió una foto en traje de baño para callar sus rumores sobre estar embarazada Ya son otras las metas, son otros los retos, son más personales, son más simples Yo creo, creo que siempre he estado consciente que es muy poquito el tiempo que tenemos Y me metí en un montón de cosas Creo yo en la vida, desde la Tierra, el Universo, el Sistema Solar Es contracción y expansión Ese es nuestro problema, la verdad de los seres humanos Que nos andamos comparando todo el tiempo Ve y averigua quién diablos eres No quién la gente quiere que seas O quién te están obligando a que seas Y bueno, pues yo no soy una excepción En ese sentido, soy Como cualquier otro ser humano Pues sensible para esos tipos de situaciones Si no estás acá Jamás en la vida Vas a luchar como debes de luchar Para llegar acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá que algún día pueda llegar a eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.